Hola, en esta ocasión les mostraré cómo hacer unas bonitas piñetas en forma de pino, ideales para decorar. Espero les guste. Me visaremos marcando el molde. De esta pieza necesitaremos dos. El tamaño puede ser de tu preferencia. Y cortamos. No hay que tirar el cartón sobrante, ya que lo estaremos ocupando. Con el cartón que nos sobró, marcaremos 5 centímetros por 32 centímetros aproximadamente. Necesitamos varias de estas tiritas. Yo en lo personal ocupé tres. Me encanta esta época, y más cuando se trata de decorar. Debemos ir poniendo cinta, la suficiente para que no se despegue. Pueden poner música o alguna película para que no se desesperen. ¡Suscríbete! 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 ¡Scríbete! 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 una vez ya que terminemos de poner toda la orilla sigue a pegar la otra parte del pinito ya casi terminamos les aseguro que les quedarán muy bonitas también pueden hacer algún reno, un monito de nieve, algún pingüinito algo que en realidad les guste mucho Pueden utilizar pegamento de papel tanto líquido con agua o engrudo para mí es mucho más fácil hacerlo con engrudo le ponemos el periódico en pedazos chiquitos le pueden poner las capas que ustedes quieran en mi caso le puse tres lo dejan secar por un día entero en el pliego de papel china marcaremos dos centímetros cuando cortemos de preferencia tienen que tener la misma distancia pondremos silicón frío para ir pegando las tiritas me gusta más utilizar silicón frío ya que en ocasiones con el pegamento líquido se tiende a destintar el papel china ¡Gracias! ¡Gracias! marcamos cada dos centímetros hacemos el mismo procedimiento ocuparemos muchas tiritas para este pinito yo ocupé un pliego y medio con mucho cuidado de que no se rompan vamos separando ponemos suficiente silicón frío hacemos lo mismo en todo el pinito ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Ahora sí, ya casi terminamos. Gracias por ver el video. En el foamy diamantado hacemos circulitos. Y en el foamy amarillo dibujaremos una estrella. Y en el foamy amarillo dibujaremos una estrella. Hacemos lo mismo con todas las piernas. Y en el foamy amarillo dibujaremos una estrella. Y en el foamy amarillo dibujaremos una estrella. Y en el foamy amarillo dibujaremos una estrella.